El Hotel Rich de Madrid fue el escenario elegido por la Fundación ICIL para celebrar por primera vez en la capital su entrega anual de premios en la excelencia logística. Al acto acudieron diversas personalidades del mundo de la logística, además de premiados en anteriores ediciones. Por otra parte, los periodistas de los principales medios logísticos no quisieron perderse esta cita, pues también se entregaba por segundo año consecutivo el premio ICIL a la prensa logística. Félix Tobalina, presidente del Instituto Catalán de la Logística, fue el maestro de ceremonias de estos galardones que comenzaron con el premio en la excelencia logística a Sony y que fue entregado por el presidente de Transportes Ochoa, patrocinador exclusivo de este acto. Recibe el premio don Jorge Vila Castañer, director de áreas de soporte y del centro logístico de Sony. El jurado de la Fundación ICIL otorga el premio a la excelencia logística Tuk Tuk. Recibe el premio doña Marisa Sotes, fundadora y directora de diseño de Tuk Tuk. El premio premio a la excelencia logística a Transportes Azcar. Recibe el premio Daniel Almudeles, subdirector general de Transportes Azcar. Eclese, Sociedad Anónima. Recibe el premio don Roque Mosquera Vázquez, director de servicios aeroportuarios de Eclese, Sociedad Anónima. A Cegasa, recibe el premio don José Antonio Cid, director general de Cega Logistics. A J. Hernando, recibe el premio don Juan Francisco Hernando, director general de J. Hernando. A Madrid Plataforma Logística. Recibe el premio don Aurelio García de Sola, director gerente de IMALE. A Médicos Sin Fronteras. Recibe el premio doña Paula Farias, presidenta de Médicos Sin Fronteras en España. A Médicos Sin Fronteras. Queremos destacar que los tres finalistas han sido Logística Profesional por su colección de especiales entre los que destaca el referente a Portugal. Esto por su colección de informes. Diario del puerto por su colección de informes. Y en ganadores, la revista Stop. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina